Y cuando se va recuperando la línea no a todos les vuelve al mismo tiempo Muchos, muchos demonios, preparaos ¿Qué dice? Han estrenado Fuge, móviles Para móviles Sí, no sé cómo será eso Pues probablemente un juego en 2D para enfermos que no pueden vivir sin él Y jugan a un juego pseudo parecido Pero que tiene el nombre Y se quitan el gusanillo cuando van en el metro No, no, pues en 2D no es, ¿eh? Pues si tuvieron que capar el juego Una barbaridad para meterlo en nada Que no sé qué móvil moverá eso No me quiero imaginar Como decapado del estado para un móvil Qué bien ¿Qué lo estás leyendo? ¿Tres de juego? Sí Sí, viendo las imágenes Sube, ya Perfecto Otro golpe para ti, demonio Curioso El Vermintaytor se ha vendido más que el primero ¿Qué dice? Sí Warhammer Vermintaytor ya supera en ingresos al juego original Y lleva, ¿cuánto? Una semana ¿Qué pasa? A ver el número Así lo dice Apunto Disparo Y mato Pero ha vendido más Que la suma de PS4 y PC y Xbox One No, ni No, ni Sube, no ¡Sí! Dispararles es muy fácil Me alegra verte de una pieza A la cápsula por equipamiento Vale, sí, estoy viendo imágenes y es en plan, pues... Te queda poca munición Claro Compra algo Como el San Andreas en el móvil, pues igual Yo creo que se ve mejor el San Andreas, ¿eh? Ah, sí Bueno, por lo menos desde que se tira en avión, sí Bueno, cuando cae ya se ve un poquito mejor Te lo has ganado Ahora gástalo No sé, pero no entiendo Que lo sacan en móvil en lugar de sacarlo en Twitch, por ejemplo Uy, en Twitch, en... En la Switch Queda poco tiempo Porque en móvil tiene mucho más mercado Como lo que hizo... Dinero, dinero Como lo que hizo Konami ¿Qué hizo Konami? En vez de seguir haciendo Metal Gears Lo que hice fue tirar a Kojima E invertir toda la franquicia en hacer... ¿Cómo se llama eso? ¿Desprevencia? Sí En hacer el... Por decir que es malísimo No, no, no El mierda ese no es un Metal Gear Olvídate Ah Pone Metal Gear, pero no es un... Sí Eh... Que... El 5 Claro Se hicieron... ¿Pero es muy malo o qué? Lo que hizo Konami fue... Parar su producción de juegos... Displear Porque realmente... Este... El último que sacaron Que es el Survive Es un reciclado... Lamentable de lo que era el... El otro Es el mismo motor gráfico El mismo personaje Todo pues... Más o menos un lavado de cara Para utilizar las mecánicas... De supervivencia Que están a la orden del día Y llamarlo a Metal Gear Y a las de balance Para sacarle billetes Pero no crear más juego Y lo que están haciendo Es invertir casi todo En dispositivos móviles Es lo que está haciendo Konami ahora En... Diseñar para móviles y pechón Que son... Unas... Son... Digamos... Tragaperras... Japonesas Lo que pasa es que las tragaperras japonesas Son como videojuegos Parecido Entonces tú... Pues... Tienes que meter pasta Y... Es una tragaperras con... Personajes en 3D De Metal Gear Y la hostia Es... Es increíble Es increíble Lo que... Lo que han llegado a hacer Con la saga Konami ¿Todo por qué? Porque los dispositivos móviles Y Pachinko Mueven más dinero Cual todo... No, porque hay más A punto Disparo Y mato Si Pero... Da... Da mejores beneficios No me jodas... Ellos ya tenían ese mercado No tenían por qué cargarse una saga ¿Sabes? Pero bueno... Money, money, money Perfecto Pero eso se ha seguido con todos Más o menos Juegos que están ahora en desarrollo Y ya dicen que van a sacarlos en consola Pero eso es normal Que quieran sacarlo en varias plataformas Para poder vender más Y llegar a más usuarios Eso es una cosa Y otra cosa es que tú... Imagínate que... El Vermintide... Pues en vez de sacar el Vermintide 2 Se da cuenta de que puede sacar una versión lamentable Como el Pug este que sale para móviles Pero como sabe que va a vender Una barbaridad en móviles Lo invierte todo ahí Un ejemplo es... Eh... Resident Evil Estoy en la cápsula esperando Un FPS horrible Muy bien Tengo por aquí Que bien El sistema me dice que ha sido el mejor del equipo Ah si... El Hombrela Corps No sé Creo que es en tercera persona ¿No? Pero es otro ejemplo por ejemplo Si que... Se pasan el género por el forro Y crean cualquier otra cosa Le ponen el nombre y ya está Si Pero bueno Ahí aún así Están creando un juego que es para PC Y que es para que lo juegue la gente No es una empresa que directamente coge Resident Evil Imagínate que lo que hubieran hecho es Hacer eso mismo Pero solo para dispositivos móviles Y que ya no desarrollen para... Voy a cerrar la cápsula ¿Sabes? Hmm... Y quedarse ahí En ese... En ese rollo Cambiar completamente De mercado Hay que asegurar el área Y si eres una empresa que tiene... Varias franquicias Varias sagas Registradas Metal Gear o cuales sean Eh... Que las utilices solo pues Para hacer tragaperras Para hacer putas tragaperras Colega O para hacer eso Que no tiene... De Metal Gear no tiene nada Es que no es tan bien Está pseudo ambientado En el... De Metal Gear Porque es un universo paralelo Donde no están los jugadores O sea los personajes originales Obviamente porque como llegue a tocar los personajes originales Recargando Desde la saga Ya... Le mandan una carta con Antrax a Konami ¡Sí! Claro porque... El Metal Gear Story 5 Gema No es un Metal Gear Porque todo sale de sus... Sus necesidades Y sus ideas locas Que al final acaban funcionando Pero y el 5 no lo hizo él El 5 lo hizo él Pero justo al terminarlo Lo tiraron Bueno... Fue un conflicto donde lo invita a los... Porque... El... Pidió varios... Aumentos de presupuesto Él había dicho que el juego desarrollable Va a costar tanto Y pidió 3 aumentos No, es que necesito mas dinero para esto No, tal... Vale, sí Kojima sale caro Cuando hace sus juegos Porque es muy perfeccionista Porque le gusta hacerlo toda primera En fin... Es una realidad Pero también genera un juego que... Da... El doble de lo que sea Si genera 80 millones de dólares Es lo que costó Hacerlo Y... Y recaudaron 180 Es que no juega ningún Metal Gear La de 80 millones Que te cuesta Haciendo 80 millones Vale, no estás haciendo la ganancia de un PUC Obviamente Pero... Dentro de la industria de los videojuegos Ese tío es rentable Es jodidamente rentable Y... ¿Qué pasa? Que no están rentando Por la inversión Y... El mercado móvil Cúbreme las espaldas Recargando Así que la decisión puede tirarlo a la puta calle Ah... Patético Y ahora está... Desarrollando... Eh... Death Stranding Si Cúbreme las espaldas Recargando Que sale... Norman Reedus Eso es Pero es una pena Porque la saga Metal Gear Pues... Está muerta ya Y estará muerta Para siempre Y no va a volver a Konami Y Konami nunca va a volver a reabrir Es así Agua O igual, si Mira... Por ejemplo Lo que pasó con Tomb Raider Resurgió a 12 años Si... Pero... Bueno... Ojalá Lo que pasa es que Tomb Raider es un poquito más como Indiana Jones Y sin embargo El estilo de este tío es muy peculiar Mister Opulencia No te olvides de invertir tus riquezas O sea, si no, todo el mundo le gusta también Pero que es como el Splinter Cell Eh... No Tienen... Los personajes son... Digamos que es como una especie de... ¿Sabes lo que les mola a los sets? Es una novela La armadura rota Arreglada Escrita por un japo Tengo munición Hay sets en el punto de mira Tengo que cerrar muy pronto Y... Que claro, si no he jugado ningún juego No sabría como decirte Pero... Es una historia interesante Y... Difícil de seguir Son... Si ya de por si, por ejemplo El Arkham Que me dijiste que hay que jugar Un juego detrás de otro Para entender un poquito La línea de tiempo Eh... Este tío lo hace Pero a lo bestia O sea... La saga Empieza... Eh... El 89 Cuando nací yo Fue cuando salió El primer Metal Gear Y de ahí Fueron... Pues... Un... No sé si hay 20 Metal Gear Uno detrás de otro Con sucesos... Disparo Meclados... Y... Que conectan uno con otro Y... Van pasando las décadas Super complejo Pero al final todo acaba encajando Que es lo que a la gente le mola Por eso la gente le cautiva Es un excéntrico Se mete dentro del juego Pero... A sí mismo Se recrea él Le modelan en 3D Y lo meten Entonces en todo En casi todos los Metal Gear Tú... En algún lado estás Si no está en modelo en 3D Estar en una fotografía En algún... En alguna mesa De un escritorio Es un personaje Pero bueno Una cosa no quitan la otra El juego que va a sacar Es... Es que... El trailer... Es un poco en vivo No está de muy bien de qué trata Es eso Es muy Gojima Toca un poco los huevos Pero al mismo tiempo Es lo que... Es lo que está buscando Está buscando Ver un poco de feedback Porque... Muchas veces Lo que la gente se imagina Lo que la gente le mete un bulo Y dice... Va a ser esto Y la gente se mete un hype increíble Con algo Que quizás él no está haciendo Y quizás Acaba decidiendo Perfecto Por eso deja Todo tan abierto Para ver lo que piensa la gente Y los... Y las teorías que se sacan Porque si al final Acaban diciendo Oye pues un juego que... Que tenga o que no tenga su previdencia Como núcleo fundamental Y que no sea algo secundario Ver como la gente habla Según lo que ve en el trailer Y él va sacando conclusiones Junto con su equipo Es un movimiento interesante Es como hacer marketing Pero antes de... Antes de sacar el juego Tú... Por ejemplo Cuando vas a sacar un juego Estudias lo que la gente quiere En base a eso Haces un juego Y luego... Haces una campaña de marketing Para venderlo Pero que pasa si tú Haces primero Una pseudo campaña de marketing Donde muestras características Super ambiguas del juego Para ver Como reacciona la gente A partir de ahí A partir de ahí La gente Ya hace la propia campaña De marketing Ya te dice lo que quiere Claro Pero es que los juegos de Kojima Siempre son cinemáticos Él es un... Es un director de cine frustrado Como él ha dicho varias veces Quiso ser un director de cine Y no pudo Así que se metió En la industria de los videojuegos Y luego tiene esa peña Quejándose ¿Pero cómo puede ser Que este juego tenga dos horas De cine? ¿Qué es esto? Para hacerlo algo Distribuidas Durante todo el juego Hay cinemáticas en el juego Que tú De repente entras en la cinemática Y te comes 15 minutitos De puta madre Joder De puta madre Pero mola Mola porque Estás con los personajes Estás ahí A full Entonces pues Es como Cambiar el chip un poco Y como Estás jugando A una aventura gráfica O estás jugando Al que jugamos No hace mucho Es de Life is Strange Sí Muchos momentos donde No estás tú jugando Sino experimentando Hombre pero es que esos juegos Realmente Están enfocados a eso Claro Pero y si hubiese una mezcla Narrativos Y si alguien Supiese hacerte una mezcla Bien hecha de ambos Hasta que punto Son incompatibles Esas Esas dos formas De contarte una historia ¿No? Y este tío pues juega Con eso ahí en el medio Y ahí Peña pues Que le toca los cojones Y dice Estos tíos son puto acento Y otros que lo Es que hay tantos Los juegos y No tenéis tiempo Perfecto La cápsula está abierta A reabastecerse Hostia hace desgracia que abre Un nuevo estudio Para ayudar a crear Cyberfuck Sí Compra algo de armadura Te necesito de una pieza Ya ves Tenía razón Que grande es The Witcher Es tan frustrante Que hagan los juegos Con tantísimas posibilidades Que nunca los completas Y no tienes tiempo El The Witcher ¿Quién completa el The Witcher? Un adolescente que va al instituto ¿Vale? O sea Si no Será tipo Skyrim, ¿no? Claro Peor que el Skyrim Porque aquí Según lo que me contó un colega Que se lo pasó entero Hostias Es muchísimo contenido Sí, yo tengo un amigo Que se lo pasó en verano Voy a cerrar la cápsula Pero se pasó un mes entero Jugando eso Y el del The Witcher Y todo Es muy intensivo Tiene que ser Y aparte Todo el tiempo Que ese chaval Estaba jugando No estaba haciendo cosas Muy repetitivas Que digamos O sea, quizás la mecánica sí Pero estaba constantemente Llegando la información narrativa Nueva O sea, de cosas que ocurrían realmente No era... No es como por ejemplo el Skyrim Que te acabas en la línea argumental Patético La historia principal del Skyrim Era cortísimo Exacto Y luego pues son misiones secundarias Que duraba diez horas O menos Toma esa Todo, eran misiones secundarias Y luego los celestes que añadieron Que luego realmente te pasas más tiempo Dando vueltas por ahí Que otra cosa Disparo Y mato Que es lo que mola, ¿no? Pero... Que lo que le faltaba al Skyrim Era eso La profundidad De... De las líneas argumentales La secundaria Menuda paliza Pero aún quedan unos cuantos Me contaba... Me contaba uno de mis colegas Que se lo pasó Que... Estaba haciendo la línea argumental Y no se dio cuenta De que se había salido De la línea argumental Porque no No se pudo distinguir Que era lo principal Lo principal Y lo que no Bueno que son las secundarias No se dio cuenta Y cuando... Y cuando se desvió Terminó esa línea argumental Y dijo Hostia, pero... Ya está Entonces, claro Este personaje se queda aquí Y ya terminó Y de repente Te lleva un mensaje De otro sitio Que te vuelve Estás como... Habéis perdido el área Tendrote por las ramas Bastantemente Y disfrutando Y para hacer un... Un juego como eso Yo no se Yo no se como Fueron capaces De hacerlo Con ese presupuesto Y... Y esa gente es Es gente Con mucho la... Adiós Es pequeñita la compañera Yo lo que quiero jugar es Sunrise O de Tomb Raider Va A punto Disparo Y... ¿Has estado mirando de la gráfica? ¿Cómo va eso? Igual... ¿Cómo va a ir? No he mirado, eh? Pero... Tampoco se da igual No hay ningún cambio Estoy esperando el anuncio de NVIDIA Para sacar la serie de NVIDIA Para sacar la serie de NVIDIA Vamos Cuando se haya acabado Reabriré la cápsula del mercado No se si era en marzo o en mayo No se Pero no iban a sacar ya Pero... Era muy poco la... Eso es lo que decía Pero eran rumores Cara... Seguro que la confirman Fieron una entrevista a ellos Y lo desmintieron Y dijeron... No, no, no A corto plazo Pero a saber lo que es para ellos Es corto plazo A corto plazo no vamos a sacar gráficas Igual corto plazo es un mes Pero en verano igual sí Y yo estoy ilusionado ahí ahorrando A ver si sale Pues no tienes la 1070 Si... Pero si puedo vender la 1070 Y pues ya la ha gastado 1070 Sería porque... Es que no se pasa Es que no se pasa Una morada solo para bestias y la oscuridad El GTCS A ver Mejor El GTCS ¿Qué es eso? El evento se llama GTCS 2018 ¡Cumple spawn! ¡Alejaos! Otro golpe para ti, demonio 26 de marzo El lunes ¿Qué es esto? Me alegra verte de una pieza A la cápsula por equipamiento Hombre este año Este año van a sacar Sioci Sarán cada dos años Muy bien hecho Muy bien hecho Si para ahora empiezan por la más chica Primero ¿no? ¿O como? Keiko odiaba las cuevas No, las normales Las que no son TI Las 70-80 Porque las 50 y 60 es el año siguiente ¿no? Te odies vivir Compra armadura Creo, vamos Pues no lo se Las primeras Si son las 70-80 Si Y luego Y las ultimas las TI Exacto Y las ultimas las versiones TI Incluso como la revisada Un poquito mejor Porque la 1080 TI Fue en otoño Era el año pasado Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula Pues no me acuerdo Yo no me acuerdo Porque se pilló en otoño el ordenador por esa fecha Cuidado con los demonios ocultos Pues ya se verá Bueno, me voy a dormir de si no Venga, chicos Hasta mañana Hasta mañana Gracias Perfecto Que bien Toma esa Dispararles es muy fácil Muy bien Y ahora, a acabar el trabajo Ale A punto Disparo Y mato Hombre En PC componentes Ya Hay 1070 Por Un precio más o menos decente 550 pavos por una 1070 No puedes esperar Pagar mucho menos Efecto Fisura en el área La 1070 TI o la 1070? La 1070 normal Eso es caro Una morada solo para ver esto Si claro, pero Estamos tratando de comprarla hoy Entiendes? Bien Yo lo compré en PC Efecto componente Hace... Un poco Estamos hablando de En pleno problema de gráficas Voy Gary un momento Ya En pleno problema de gráficas Párselo tú Me duele para la cama Me duele para la cama De hecho es que ahora Con lo que he mirado Y con el precio de la gráfica Me pongo a vender Al final solo con venderla ya le saco bien Si No tiene sentido Sube Ya Patético Otro golpe para ti demonio Si Si Excelente Ya casi están todos Perfecto Cuidado Cuidado Scrake Te quiero Disparo Disparo Tenemos un Scrake Otro golpe para ti demonio Perfecto La cápsula está abierta A reabastecerse Sobrevives que da gusto Muy bien Otro golpe para ti demonio Otro golpe para ti demonio Un sitio horrible Un sitio horrible Sangriento Compra algo de armadura Te necesito de una pieza Voy a cerrar la cápsula Voy a cerrar la cápsula Aitsu El descanso El descanso se ha acabado De vuelta al curro Más sed se acercan Viene un pespawn Disparo Y mato Hay algo aquí Pero oculto Demonio travieso Patético Keiko Keiko odiaba las cuevas Tenía razón Disparo El descanso Toma esa Mejor El demonio muerto El vehículo Arruin Amonde Tan消스�a El descanso El duro Es una Duro Semino ¡Dane! ¡Te quiero! ¡Bien! ¡Patético! Una morada solo para bestias en la oscuridad. ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 Dispararles es muy fácil. ¡Siden! ¡Qué bien! ¡Perfecto! ¿Qué? Son las 1 menos cuarto Vale Tres minutos acabamos Los 12 menos cuarto por aquí Más temprano y... Si, puedes seguir jugando una horita más todavía Jajaja Aunque yo creo que no tiene muteado o algo Si, definitivamente no tiene muteado ¿El quién? ¿Yo? No, el... el otro que no veo el nombre No acuerdo Si, definitivamente no tiene muteado Eh... No, yo no veo nada ¡Patético! No, no veo nada ¡Qué bien! ¡Mierda! 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 He encontrado munición ¡Un respawn! ¡Alejaos! ¡Perfecto! ¡Otro golpe para ti, demonio! ¡Viene un Plespawn! ¡Que bien! ¡Tendieron! ¡Despawn! ¡Sí! ¡Sube! ¡Ya! ¡Viene un Plespawn! ¡Otro golpe para ti, demonio! ¡Segundo llego ahí! ¡He encontrado munición! ¡Una morada solo para bestias y la oscuridad! ¡Segundo llego! ¡Segundo llego! ¡Un Plespawn! ¡Alejaos! ¡Qué bien! ¡Has perdido el control! ¡Buenos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡No! ¡Viene un bespau! ¡Qué bien! ¡Viene un bespau! ¡Viene un bespau! ¡Viene un bespau! ¡Keiko odiaba las cuevas! ¡Mejor! ¡Viene un bespau! 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 ¡Munición! ¡Justo aquí! ¡Viene un bespau! 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 ¡Suscríbete!